el paso amigos como estamos te sorprendí y salí de abajo no te la esperabas esa bueno amigos qué tal como estamos yo soy richard este es mi canal de cocina y hoy os voy a traer algo especial que me ha pedido una seguidora que tenga un tiktok y me ha dicho que su comida favorita es pasta y carne entonces a mí se me ha ocurrido pues traerles esto como pueden ver aquí hay pasta y carne así que sólo me queda recordarles que si os gusta el canal podéis suscribirse dejadme un buen like y activar la campanita las notificaciones así youtube os notifica de mis siguientes vídeos y yo os dejo con el vídeo y la comenta muy bien amigos vamos a empezar primero por nuestros ingredientes que serán 600 gramos de pasta regatone 600 gramos de salsa de tomate 300 gramos de carne picada 70 gramos de bacon que lo vamos a cortar muy pequeñito haremos lo mismo con nuestro pimiento rojo que será medio una cebolla grande que también la vamos a cortar súper pequeñito 5 gramos de ajo molido equivalente a una cucharadita 10 gramos de azúcar equivalente a una cucharada y y nos vamos a cocinar nuestra pasta que lo vamos a poner en una olla bien grande con abundante agua mientras que vamos a ir preparando la salsa a la vez que vamos a empezar colocando nuestro bacon y lo vamos a ir revolviendo un poquito para irlo separando continuamos añadiendole nuestra cebolla y el pimiento rojo y lo saltearemos durante unos 2-3 minutitos y ahora toca añadirle la carne que la vamos a ir revolviendo y mezclando para separar bien la carne y dejarlo bien en trocitos pequeñitos y pasado unos minutos lo vamos a condimentar con nuestra cucharadita de ajo molido con nuestra cucharadita de pimienta y lo vamos a seguir salteando durante unos minutitos y ahora le vamos a incorporar la salsa de tomate pasado unos minutitos le vamos a incorporar nuestra cucharada de azúcar y así le quitaremos el acidez y ahora vamos a ir a controlar la pasta que solo ha estado unos 5-6-7 minutos y lo vamos a controlar de que esté blandita lo probamos si está blandito lo quitamos del fuego y lo vamos a escurrir pasar por agua fría así cortamos la cocción y nos queda blandito y fácil de manipular que es lo que necesitamos para nuestro siguiente paso de la receta y en este momento seguramente nuestra salsa también esté lista la apagamos, la dejamos a un lado que se vaya enfriando y vamos a continuación con lo que nos queda de la receta sin antes recordarles que si os gusta mi canal de suscribirse, de dejarme un buen like y activar la campanita así youtube os notifica de los siguientes vídeos y ahora vamos a necesitar 300 gramos de queso abartí o algún otro tipo de queso que os guste que sea similar y ahora lo que vamos a hacer con el queso es cortarlo en tiras de más o menos de un centímetro para poder colocarlo como pueden ver en el vídeo adentro de nuestra pasta y este paso hay que tomárselo con paciencia pero como dicen en la cocina las cosas con paciencia y con amor salen mejor y ahora lo que toca es ir colocándolos de pie uno a uno como ven cuesta un poco pero se puede conseguir muy bien y ahora toca irle echando nuestra salsa bolognesa que lo vamos a ir incorporando con una cucharita poco a poco para así poder introducirlo adentro de nuestra pasta y para finalizar lo vamos a rematar con un poco de muzarella que se lo vamos a ir echando por encima y ahora nos lo vamos a llevar al horno por unos 20 minutitos a 150 grados y listo y aquí os dejo con el resultado esperar unos minutitos para desmoldar y listo a comer bueno recordar que si os gusta mi vídeo de suscribirse de dejarme un buen like y activar la campanita así youtube os notifica de los siguientes vídeos y ahora os dejo con los saludos y chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!